Tiempos violentos Ver al mismo postor lo mismo no es igual Es la raíz la que nunca creció Este misterio que cierra Que subrayó el diario de hoy Relan agrava la adquisición Entre valientes que dan amor Lo mismo no es igual Cuantas palabras en tu plecar Suman respuestas que no se dan más Le conviene un buen borde no según el titular Juegan de noche desde el diván Presentan sueños por maquillare Que el pasado suena mejor Lo mismo no es igual Es la raíz la que nunca creció Este misterio que cierra Huesos de la brecar Que de ayer el bolichero se lleva mía Con la resaca del mostrador Lo mismo no es igual Bueno no decía que había independencia en los medios Y que por el profesionalismo Los periodistas caracterizaban Que hay independencia Que se inventó la imprenta La libertad de prensa Y la voluntad del dueño de la imprenta Es la raíz la que nunca creció Este misterio que cierra Y el sobrello al diario de hoy Relan agrava la adquisición Entre valientes que dan amor Según tu titular